Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que por Jean-Claude, bueno, Angeline tiene el camino y va a integrarse después a la mesa, así que ahí vamos a poder conversar con ella. Angeline, del tremendo movimiento de mujeres migrantes. Ahora empezamos con Jean-Claude Pierpont, el lucero de la Plataforma de Organizaciones Haitianas. Muy buenas noches. Mi nombre es Jean-Claude Pierpont, de nacionalidad haitiana. Soy trabajador social de profesión. Trabajo en Quiligura desde el año 2015, en la Oficina Municipal de Migrantes y Refugeados. Y a partir del año 2018, soy parte de la Plataforma de las Organizaciones Haitianas, que están aproximadamente en 35, que están en todo el largo de Chile. Y hoy en día estoy aquí para hacer o hablar sobre nuestra percepción sobre la inmigración y también hacer saber cierta situación que estamos viviendo dentro de esta comunidad que hace menos de un año, a través del gobierno actual, fue una comunidad muy discriminada, bien empujada desde los derechos humanos, tanto en la aplicación de la norma o de la ley migratoria que está impulsando el gobierno con la tendencia de ordenar o impulsar a desordenar la casa. Porque para nosotros desde la plataforma, una de las cosas que pusimos el año pasado, el rechazo a la práctica de criminalizar un poco la migración y ponerla en situaciones difíciles. Hoy en día, más de 40, 45 mil haitianos están en situación difícil debido a ordenar la casa, exigiendo un documento que antes de llegar a Chile no exigían a los haitianos, reconociendo la falencia de nuestro gobierno, que no ha respondido realmente a esa necesidad. Entonces empuja a un gran número de inmigrantes haitianos a vivir cada día en situación más difícil dentro del país. Pero también una de las cosas que nos preocupa en el análisis que hicimos sobre la medida que está impulsando el gobierno, parte de su discurso es mostrar que aquellos que vienen a Chile, principalmente si son morenos o negros, si lo llamamos de esta manera, son personas vulnerables, cosa que muchas veces a nosotros nos provoca un malestar enorme. ¿Por qué? Porque no nos consideran como seres humanos. Y desde los principios, desde la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos, sabemos que todos somos personas y todo lo que vamos a hacer debe tener en consideración la dignidad humana. Entonces desde esa base vimos que estamos frente a una discriminación sistémica, que parte desde una ideología de separar los pueblos generales en ellos, una situación de tensión, y esa situación de tensión se ha transformado en discriminación por interés muchas veces, cosas que van a transformar en indolencia, ¿no? Cosa viral, el caso de nuestra doctora fallecida hace poco, la doctora Betapier, la Moniz, que falleció hace poco también en un hospital, por falta de dirigencia, por falta de conciencia humana, más allá de que es afrodescendiente caribeño, pero es un ser humano, ¿no? Entonces frente a esa situación, nuestra plataforma en conjunto con las organizaciones tenemos bien clara a dónde apuntarnos, ¿no? Principalmente el trabajo que estamos haciendo hoy en día es fortalecer un poco las organizaciones. Nos dejan pasar la posibilidad de levantar la voz cada vez que sea necesario para exigir, exigir, no vamos a reclamar, pero queremos exigir, porque si reclamamos, muchas veces como el Estado de Chile ha tomado el asunto tanto con los pueblos originarios como la comunidad LGBTI, los estudiantes a veces cuando reclaman lo ven como un elemento ajeno a la casa, pero queremos exigir ese derecho de estar aquí, de vivir en ese espacio porque lo elegimos. Entonces, principalmente estamos trabajando con las organizaciones en cuanto a fortalecimiento de las organizaciones, orientación en cuanto al derecho que tienen para organizar y hacer unir la voz en contra, contra la discriminación que puede estar viviendo la comunidad. Pero hay algunos casos que para nosotros son inéditos, como el caso de Jovan Florville, que hoy en día no hay ningún pronunciamiento y hay también un amantamiento también de los políticos que al inicio se manifestaron, pero como vieron, es un tema larga, muchas veces bajan los brazos y hoy en día estamos impulsando, impulsando desde otra comunidad, iniciativas para ver si podemos conducir a un reclamo más formal. Yo también fui víctima, hace poco mi caso salió en la prensa por ayudar a una mujer salvadoreña, fui torturada, fui torturado por un carabineros, que hoy en día el caso está en la justicia. Entonces, frente a estas situaciones no podemos quedarnos callados. Y también tenemos el caso de las mujeres migrantes que trabajan en el rubro de la cosecha, que el año pasado han registrado muchos casos de abusos, abusos sexuales, a mujeres migrantes, pero en esos casos tampoco la prensa y las instituciones que trabajan con mujeres no se apropian. Como podemos ver también el caso de Jovan Florville, el caso de Bébé Carpier, el caso de Moniz, que son mujeres, además que son mujeres, son mujeres migrantes, entonces la posición del Estado, de la sociedad actual, no brinda protección a estas mujeres, como si fueran mujeres de segunda categoría. Entonces eso es una situación que estamos trabajando con las organizaciones de mujeres, tenemos 3M que hoy en día está haciendo mucho esfuerzo para llegar a todas las mujeres migrantes que están viviendo en situaciones difíciles, pero también están naciendo otros espacios donde podemos articularnos con apoyo de MAM, que es una organización que lleva mucho tiempo trabajando en temas de derechos humanos y migración. Entonces estamos aliando para llegar más lejos, porque sabemos que hoy en día en todo el lado de Chile hay migrante haitiano y esos migrantes muchas veces no hablan español, son víctimas, como en San Felipe hace un año atrás una idea nos fue envenenando, situación por compañeros de trabajo. O sea, estamos en una situación muy compleja, muy difícil, difícil por ser negro, difícil por ser migrante, pero lo más difícil por ser centroamericano. Muchas veces yo interpeló al chileno para leer un poco sobre sus raíces, como el otro día en una conversación con un gran profesor Jaime Esponda, que hizo una relatoría sobre la migración en Chile. O sea, ustedes también, sus descendientes fueron migrantes en su época, en su historia. Algunos lo trajeron, ¿no?, al nuevo mundo, ¿no? Pero hoy en día nosotros estamos pagando, pero ¿qué va a pasar con los hijos migrantes nacidos en Chile? Eso es nuestra preocupación hoy en día. ¿Qué va a pasar con estos chilenos que nacieron acá, que hoy la corte ordenó o dio el pase verde al gobierno para expulsar a los padres aún que tienen hijos nacidos en Chile? Entonces, frente a esa situación, nos van a pasar por encima. Y más encima, si son haitianos, no hablan español, y muchas veces el discurso es que no entienden lo que estamos diciendo, como si nosotros no entendemos nada, ¿no? Entonces, frente a esa situación, tenemos mucho trabajo que hacer, y los trabajos que estamos haciendo son trabajos de hormiga, de a poco, que no puede ir tan rápido porque somos migrantes, no tenemos la estabilidad para decir que vamos a convocar, vamos a hacer esto. Muchas veces cuando queremos convocar, no tenemos los medios, y no tenemos las posibilidades también, porque somos parte de un sistema, y ese sistema muchas veces nos impide organizarnos de la mejor manera. Pero también, hablando de las cosas negativas, podemos rescatar cosas positivas, ¿no? como volver un poquito más atrás, ¿no? Antes de ayer, o la selección chilena, pero fue un orgullo ver al poseedor jugando ahí. Eso es lo que está viniendo, es lo que está apostando a la migración. La migración haitiana viene a hacer eso, a mostrar otra cara de la migración, aportar desde nuestra capacidad, de la forma de organización que tenemos para que este país, ojalá en algún día, alcanza el desarrollo que están todos esperando. El desarrollo no pasa solamente por las máquinas, pasa por los seres humanos. Y si no hay persona acá, aquí a 20 años, yo creo que no podemos hablar de desarrollo, porque es cosa de ver, mirar en la calle, el recambio que está dando en esta sociedad, tanto en el ámbito académico, económico, político, social. Y yo creo que de aquí a 15, 20 años, la participación política va a ser parte de nuestra lucha. Y esa lucha no la vamos a dejar de hacer, porque somos parte de ese territorio. Y ese territorio, vamos a estar, nuestros hijos van a estar aquí, y van a estar aquí, y tenemos que luchar por la integración, no para que no nos integran, porque ya no estamos integrados. Lo que queremos es que el respeto a los derechos humanos sean parte de la política pública en Chile. Si bien, hoy en día, las maneras de pensar a los derechos humanos son muy ambiguos, si lo puedo decir de esta manera, porque la persona que tiene plata muchas veces, a veces se siente con mayor poder de obtener sus derechos humanos. Entonces, queremos volver a la calle con la comunidad, con la comunidad de base, para reclamar ese derecho. Y nuestros hijos que nacieron acá también van a ser parte de esa lucha. Principalmente eso es lo que estamos haciendo, y algunas cosas en perspectiva, como la noche haitiana, que va por su segunda sesión, ahora el 14 de agosto, que le invito a leer sobre el 14 de agosto de 1791, que fue el primer encuentro sobre los derechos humanos en América, que fue en Haití. Un grupo de esclavos se lo unieron para pedir, para exigir sus derechos. Entonces, eso es lo que venimos a enseñar a Chile, a decirle, ¿no? Antes que usted está hablando de ordenar la casa, nosotros decidimos ordenar a América Latina. Odenar para que América Latina sea una región con respeto a los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Diana. Me quedo con algunas de tus afirmaciones fundamentales, como que el desarrollo no puede suceder si no está al centro respecto a los derechos humanos, los valores humanos en el centro del desarrollo. También me quedo con la idea de que la sociabilidad es algo indispensable para que la sociedad crezca, y en ese sentido, en las instancias como esta, ayudan a fortalecer los vínculos sociales a quienes nos conozcamos, y generemos redes que permitan efectivamente que los derechos humanos sean respetados en este país. Bueno, a continuación, nos van a contar del movimiento Acción y Viviante, Andrea Castellón y Francisco Basso, quienes son ambos partes de este colectivo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo quiero centrarme en un aspecto particular de todo este proceso, pero no puedo comenzar sin afirmar lo que reiteramos una y otra vez cuando empezamos a hablar. Antes que emigrantes somos personas, y como personas tenemos derechos. Y la declaración de derechos humanos habla de personas, no de nacionalidades, no de ningún otro tipo de extinción, sino primero que nada de personas. Y el hecho de ser una frontera no deja uno de ser persona. Para nosotros es ya casi demasiado reiterativo, pero parece que hay que seguir insistiéndolo hasta que eso cale en nuestra diversa mentalidad. Y en segundo lugar, el tema de la migración no es solo un tema de los migrantes, sino que es un tema de la sociedad chilena en este caso. Entonces insistimos en que los migrantes deben ser tratados, visto desde el punto de vista de los derechos humanos, y además de todos los convenios que el Estado chileno firmó sobre los trabajadores migrantes, sobre los niños, etc., que tienen que ver con las condiciones de vida de las personas que habitan en este territorio. Yo quería referirme a una experiencia particular, que es el proceso de los peruanos. Soy peruano, vivo 30 años en este país. Cuando llegué acá, éramos 9.000 peruanos. En el año 90 no pasamos de eso. Y ahí comienza a generarse un proceso migratorio, primero, básicamente, gente que por razones de seguridad, personal o política, sale del país, son muy pocos, pero a veces en los primeros pasos de la dictadura de Fujimori, y a partir de la crisis del 92, cuando comienza a instalar todo el modelo liberal, muy similar a la crisis que hubo en Chile en los 80, se genera un gran quiebre en los procesos productivos allá, y la destrucción de gran parte de lo que podría haber de industria en el país. Eso que hace que ciudades como Tujillo, que tenían un parque industrial más o menos grande, queden, y la gente mía. Y por eso nos encontramos que en el caso del Chile, una cosa muy curiosa, el 65% de la liberación corresponde a Chimbote y Tujillo, dos ciudades al norte del país. No es la gente del sur, es la gente del norte, es la gente que viene del norte, producto de la crisis generada por la implementación del modelo neoliberalismo. ¿Y por qué es que ellos optan por venir hacia Chile? Y si ahí se conjugan varios elementos. Primero, obviamente la imagen que vende Chile como modelo exitoso del neoliberalismo. En segundo lugar, la cercanía. Viajar a Chile no lo puede hacer en bus, y eso le permite mayor posibilidad de moverse. En tercer lugar, eso facilita la posibilidad de volverla. A eso hay que inculcarle que la cultura es muy parecida, el idioma es el mismo, la religión es la misma. Entonces hay una serie de elementos comunes que permiten mucho más fácil ubicarse ahí. De hecho, no es la opción más importante de la migración peruana, la más importante va hacia los Estados Unidos o Europa, en los sectores que no tienen esos niveles de poder hacer esa alternativa, o que quieren volver los que vienen hacia acá. En un trabajo que hicimos en el 2003, encontramos que en la población de migrantes peruanos salían tres grandes segmentos en torno a eso. Los que venían definitivamente con la intención de que Asia vivía en Chile, definitivamente. Los que querían utilizar Chile como país de tránsito, el otro tercio, y el tercer tercio los que querían volver, resolviendo algunas condiciones inmediatas que ellos tenían en términos de situación generada por la crisis en el país. Esta gente que llega y que se constituye hacia el año 2000, en la migración más grande en Chile, superando la migración argentina, en ese momento era mayor, va a sufrir de racismo, de xenofobia, de manera sistemática y permanente. Más sutil de lo que podemos ver ahora, pero igualmente violenta. Los titulares de la época hablan de la ola de migrantes, de Chile un país invadido con los migrantes, la calle Catedral va a llamarse la pequeña Lima, en que los chilenos tenían que llegar con pasaporte, donde comienza una serie de imágenes para tratar de encontrar un elemento externo sobre el cual centrar todos los elementos de discriminación, y en ese caso, la población peruana se presentaba porque no eran blancos, eran por los originarios, no necesariamente incas, probablemente moches, porque venían del norte, pero obviamente no era el arquetipuario de los europeos, ni de las migraciones que el Estado chileno promovió para mejorar la raza en algún momento. Entonces había ya un conflicto que era fácil identificar, y ustedes, los que son un poquito más viejos, los de haber vivido en carne propia, con información de la época, y los otros, algunos recordarán por algunas problemas en torno a las micros, las plazas públicas, los chistes de los ambulantes que habían en la calle. Hoy día, ustedes preguntan por la inmigración peruana y dicen que no existe. No que no existe, no se ve. Nos comentaba una amiga que llegaba acá y que andaba el taxista alejando contra la inmigración y hablaba de los servianos, y ella le pregunta a los peruanos, y dice, no, no, eso ya está. Han pasado 20 años, y la primera pregunta es si ya está, o no está. Y ahí encontramos que se han dado tres fenómenos distintos, con distinta magnitud y con diversos tipos de implicancia. De la comunidad peruana en Chile, una parte se integró. Y esa parte, a nosotros no nos convenció de ese proceso. Porque la integración fue someterse, legándose a sí mismo, a la sociedad chilena. O sea, tratar de pasar por chileno. Y perdónenme a muchos amigos que me dicen que ya tengo 30 años en Chile y que debo ser chileno. No, sigo siendo peruano. Adoro Chile, ese es otro tema. Pero de donde vengo, de donde te criaste, de donde son tus primeras sensaciones, de lo que te hablaba tu madre, de la comida, tu desayuno, de todas esas cosas, no hay la cosa. La dejé mucho tiempo con el cielo chileno, y no hay cosa que más le fascinar a un chileno que comerse una empanada en Europa. Un caldo, o un rach, o cualquiera de las sopas, comidas típicas de acá. Porque no es la comida, es la historia que hay atrás de eso, la que te da la vinculación con el derecho. Entonces, en busca integrarse, pierde, o trata de perder sus raíces para confundirse con lo otro. La otra actitud que también se ha dado es la de rechazo. La gente que se cierra y va hacia el gueto. ¿Y por qué eso? Porque hay mucha frustración. ¿Por qué un niño peruano que ha vivido 16, 15 años acá no puede acceder a la universidad? Si sabemos que en Chile sin beca no se puede estudiar. Sin embargo, no puede postular a la beca, porque los papeles para postular a la beca se los va a tener después de que pasó el tema de la PSU. Y con eso hay miles de elementos de discriminación sin miedo. Y finalmente, hay otros que van a tener una propuesta de interculturalidad. Dicen que construyamos juntos. Somos experiencias de vida distintas. Historias de vida distintas. Cada uno trae sus aportes distintos. Y con eso podemos trabajar con una sociedad mejor sobre la base de lo que hemos venido hablando y que creo que lo decía con claridad, el tema de la defensa de los derechos humanos y todos los derechos que a partir de eso se han ido desarrollando a nivel de la sociedad. ¿Qué pasa con los problemas de la sociedad? Yo creo que, aparte de los problemas que siguen existiendo, se fueron incorporando al proceso de acá y encontramos en diversas distancias que entendieron, no lamentablemente, no de manera mayoritaria, que la solución de los problemas que ellos viven pasa por incorporarse a los procesos que hay en Chile. y nos encontramos en los campamentos en el norte con gran cantidad de dirigentes que son extranjeras, peruanas, bolivianas, ecuatorianas. Acá en Santiago encontramos algunos casos parecidos. Es decir, la gente comprendió que la única forma de resolver es asumir que son parte de este mismo pueblo y trabajar conjuntamente para buscar alternativas de solución. Como migrantes tenemos barreras iniciales desde el duelo para adelante. Sin embargo, para lograr una vida decente, una vida digna, eso tiene que ser recuelto junto con los chilenos porque los chilenos padecen los mismos problemas. ¿Por qué queremos mencionar esto y agregarle un último detalle? Nosotros pasamos por un ciclo en términos ocupacional que los primeros peruanos que llegaban eran vendedores ambulantes. Después pasaron a trabajar en la bomba de la mencina. Después, en diversos tipos de servicios. ¿No les suena parecido a lo que pasó después con los colombianos? ¿Lo que pasa con los haitianos? Son los mismos ciclos que se han venido repitiendo con diversa intensidad o diversa claridad. Entonces, yo creo que mirar lo que pasó con la migración peruana y lo que está pasando ahora no es para tratar de cementar o enfrentar cuál es mejor o cuál es peor sino aprender las lecciones para que eso no se siga. repitiendo. Y hoy día vemos que pasa lo mismo con la población haitiana o dominicana. En el caso dominicana es clara que a todo lo que tenían contra la población peruana todos los mitos que se montaron le agregan el afrodescendiente. Y con la población haitiana además de ser afrodescendientes hablan creolo. Entonces vamos vendiendo diversas instancias de discriminación con las cuales se va tratando a la población que está llegando a este país. yo quisiera terminar a tocar dos o tres mitos de los que se han hablado y que nos preocupan enormemente. Más allá que no hay ninguna cifra que lo demuestre la vinculación de la delincuencia con migración no tiene absolutamente nada que ver. Lamentablemente ya que lo otro no por lo que nos comentaba es que más bien la experiencia era inversa. En Quilicura la delincuencia se viajó por la presencia de los haitianos no porque los haitianos seamos los santos sino porque los haitianos por cultura ocupan el espacio público ocupan las calles cosa que aquí la gente por el temor de la dictadura se encerró y recién después de muchos años comienza a recuperar el espacio público y al ser ocupado el espacio público por los migrantes en este caso haitianos la delincuencia bajó. Se le quitó el espacio a la delincuencia. No hay ninguna cifra en ninguno de los casos que nos muestre de que hay una relación entre migración y delincuencia. Es más con las cifras que no hay que no hay más allá del 0,5% de migrantes considerados delincuentes un altísimo porcentaje son burreros o guerreras o sea no son migrantes son extranjeros que vinieron trayendo droga delincuentes de niños en la frontera que no tiene nada que ver con el resto de la población inmigrante que está acá. Entonces no van a encontrar más que la envuelta y sin embargo aparece como un tema de seguridad pública el tratamiento de los migrantes. Y la otra cuestión que realmente muestra un poco el escenario que movemos en este espacio es el tema de los servicios sociales. En una campaña muy atestada entre medios y el gobierno cuando se discutía la ley plantearon de que los migrantes venían por el bono invierno. No, es cierto, o sea, antes de ser bien yo también me venía era increíble venir a recibir un bono de 40 mil pesos pagar un pasaje de 160 mil. Y además no se puede recibir porque para recibir el bono hay que tener la fecha de protección social pero esos son dos años. Ese es el tipo de campaña. Entonces, ¿qué sucede? que el poblador sin información los sectores más pobres de la ciudad que tienen menos acceso a una información más abierta que la de los medios es sensible. Los extranjeros nos están quitando nuestros derechos sociales. Y nosotros decimos no. Aquí hay una burla y en definitiva tenemos que juntarnos con los sectores para reentender lo que está pasando. Una situación muy similar y violenta nos pasa en la salud. Si bien se había logrado avanzar en el año 2000 una mujer embarazada no se podía atender en un hospital si no tenía todos los papeles de esa regla. Cierto, hubieron unos avances ahora se podían atender y todo eso. Este gobierno quiere tirar todos atrás con los cambios que está haciendo en Fulasa. Y la base de eso es decir dos cosas. Primero que los migrantes saturan los servicios públicos de la salud sobre todo en salud. Y nosotros vemos que en realidad en algunas comunas hay mucha presencia de migrantes pero sacándonos de ahí los servicios de salud se están siendo tan malos como sienten todos los chilenos. No es un tema de los migrantes es un tema de la salud pública del país. Que sí puntualmente se deben de haber cargado más en algunas comunas por una mayor presencia. Pero entonces nosotros vamos al otro dato que ellos nos plantean. Meses atrás desde el año poco al comienzo del año pasado el gobierno habla de que los costos por atenciones sociales a los migrantes son del orden de cerca de los 300 millones de dólares. El Mercurio publica de acuerdo a datos del servicio de impuestos internos el aporte en el impuesto a la renta de los migrantes desde el orden de 500. Hay algunos estudios no conozco muy claras metodologías pero las cifras deben estar muy cercanas en que por lo menos los migrantes aportan 900 millones de dólares en el pago de IVA y más unos 50 millones en el pago de trámites en el DERN. Es decir los migrantes están aportando 1500 millones de dólares y significan 300 millones de dólares para gasto del Estado. Es decir no es un mal negocio al contrario no es culpa nuestra como el Estado distribuye los recursos. Entonces lo que entendemos y lo que más nos preocupa en todo este proceso es que se quiera abordar con el miedo y entonces levantan un fantasma que son los migrantes y sobre eso hay que voltear y ese miedo también lo instalan dentro de los migrantes y el migrante hoy día tiene temor a las redadas a estar en un espacio público y le pillan documentos nunca sabe si el documento le va a servir o eso es lo que están buscando y se comienza a generar una vez cada vez más una sensación de inseguridad dentro de la población migrante y también de la población nacional que le carga estos temas que hemos señalado anteriormente a los migrantes. Gracias. 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 Muchas gracias Francisco muy interesante todo lo que plantea nos hace ver el aporte de los migrantes pero además la idea de la culturalidad porque efectivamente un país lo componen todos sus ciudadanos con independencia de la nacionalidad que tengan y cuando nosotros hablamos de la migración como derecho también porque queremos proteger todos los derechos de todas las personas ese es el punto fundamental para construir una sociedad como la que esperamos podamos llegar a construir algún día. Andrea ahora te salimos la palabra. Hola bueno yo también compongo el movimiento de la acción migrante y en este caso como ya mis compañeros hablaron de muchos temas yo les quiero hablar de crecer en Chile como migrante yo vine a este país con 5 años soy boliviana y les quiero hablar un poco del tema porque son temas que pasan desapercibidos porque recién se está hablando nuevamente de la migración y de los primeros migrantes que están llegando pero no se está hablando mucho del tema de los niños y niñas y de cómo van a crecer en un país que actualmente está discriminando fuertemente a los migrantes que están llegando porque no están discriminando fuertemente a sus papás hay exclusiones sociales hay exclusiones económicas hay exclusiones de exceder a beneficios de políticas públicas cuando nosotros crecemos en el país como migrantes y lo que les quiero decir fundamentalmente es que cuando nosotros crecemos en el país tenemos un pensamiento de mayor igualdad y pertenencia porque no nosotros no tomamos la decisión de llegar a Chile la tomaron nuestros papás entonces al fin y al cabo como nosotros crecemos acá y estamos con nuestros compañeros día a día en la sala de clases nos sentimos pertenecientes acá pero nos damos cuenta que verdaderamente no pertenecemos porque nos excluyen sistemáticamente del acceso a ciertas políticas un ejemplo que les puedo dar cuando yo salía a la universidad en esa época no había ningún tipo de inclusión en los residentes permanentes yo ya con mi familia éramos residentes permanentes para acceder a ciertos beneficios que otorgaba el Estado para la universidad tú tenías que tener la nacionalidad no había ningún tipo de política hacia los migrantes que existían por ende a las primeras generaciones que llegaron de migrantes peruanos bolivianos y puertorianos no pude acceder a ningún tipo de ayuda por suerte mi familia me pudo proveer la educación pero ¿qué pasó con todos esos niños y niñas que llegaron en la misma época en la que yo llegué y que no pudieron entrar a la universidad por eso mismo? ahora digamos para la gratuidad se ha incluido a los residentes permanentes pero los que no son residentes permanentes tienen que haber completado toda la enseñanza media en Chile para acceder a la gratuidad entonces los niños que lleguen con sus papás ahora segundo medio tercero medio no van a poder acceder a la gratuidad no van a poder entrar a la universidad probablemente y eso es discriminatorio ahora el tema de los colegios ha habido un avance desde mi época en mi época no se hablaba de que los profesores tuvieran talleres de interculturalidad no se hablaba de que los compañeros hablaran con sus otros compañeros y conocían sobre sus países hay algunos colegios que están tomando esas discusiones hay una política pública al respecto no así que los colegios se encuentran improvisando la mayoría de ellos es necesario hacer políticas públicas al respecto porque todos esos niños y niñas que están creciendo en colegios donde pueden pasar situaciones de discriminación van a crecer con frustraciones hay un tema que me preocupa y que es hace un par de semanas salió en casa en Rancagua donde encerraron un policía encerró a una mujer haitiana que pensó digamos pensó porque claramente no lo estaba haciendo vendiendo apurantemente como si hubiera un crimen horrible la encerró en el caradoso de la comisaría con su bebé con su bebé de meses por cuatro horas y no le pasaron pañales no le pasaron comida no le pasaron ni agua y aquí estamos hablando no solo del encerro de una mujer sino de una guagua completamente desprotegida lo que es totalmente ilegal entonces ¿qué significa? que ya los policías y los sistemas no están viendo a las guaguas hay llamas a las guaguas de color que están llegando como seres humanos y estamos hablando de bebés ¿no? y esa es una cosa que ya pasaba en mi época también con los niños y niñas peruanas yo veía en la televisión yo tenía probablemente siete años de edad y vi en la televisión como una niña peruana en su colegio a las afuera le habían lanzado una piedra ¿no? sus mismos compañeros y son temas que preocupan son temas que se tienen que poner en la discusión y justamente lo que mencionó compañera aquí sobre las deportaciones que están habiendo ahora sobre el tema de separación de familias es súper preocupante porque como ustedes ya saben el Sename no funciona bien también violan los derechos de los niños y niñas chilenos y lo que está pasando ahora es que como las familias migrantes están llegando acá y está ocurriendo toda la separación y estos niños no tienen más familias acá también los van a poner directamente al Sename y el Sename como ya saben lo que pasa allá y el tema de la deportación de familias o sea es una política sinceramente horrible y ya está empezando y eso hay que pararlo eso es una política que Estados Unidos de hecho ya llevo un montón de tiempo haciéndolo no solo ahora un montón de tiempo haciendo separando en Estados Unidos a las familias migrantes dejando a los niños estadounidenses sin nadie que los cuide por suerte a veces hay vecinos porque los migrantes cuando llegan a los países se ponen redes y los vecinos cuidan quedándose a un montón de niños huérfanos entonces eso hay que reclamar ahora porque esos niños van a crecer con sus papás en otros países van a crecer frustrados van a crecer en un país que sienten que no los acoge eso otro tema que yo quiero decir es el tema racial yo por ejemplo tengo una hermana que es mucho más morena que yo y cuando crecimos en el colegio y en varias situaciones yo puedo pasar como chilena mi hermana no pasaba como chilena y que era lo que pasaba que los niños a ella le decían tu hermana es chilena y tu eres boliviana ¿no es cierto? y yo pensé que era un caso tal vez mi colegio era especial pero yo soy cientista política soy politóroca hago ayudantía en unas clases y cuando estábamos hablando del tema un niño me dice mira en este colegio que yo sé hay unos hermanos venezolanos uno de los chicos es mucho más claro que el otro y al chico le dicen ah tú eres chileno y tu hermano es venezolano ¿no? hay un tema va a ser ahí es súper fuerte porque aquí estamos hablando de hermanas de hermanos donde están haciendo claras diferenciones entre ellos es súper preocupante también cómo los peorijos también pueden estar tomando el tema racial y el tema de la identidad chilema y cómo se asocia a los blancos ¿no? y se deja de lado la morenidad se deja de lado los afrochilenos también por último quiero hablar del tema de lo que está pasando ahora en el norte hay 200 familias que están veladas en el norte por la política de seguridad migratoria de no dejar entrar a nadie sin visa y hay 200 personas que están veladas en el norte que son venezolanas cubanas que no pueden volver a Perú porque en Perú como ustedes saben el tema regional de la migración está sumamente grave en Perú no hay refusiones para las visas entonces no pueden volver a Perú y están en Chile parados en la frontera con personas de buena gracia que se les están acercando a dar agua se les están acercando a dar como como cosas de primeras necesidades y hay 70 niños y niñas ahí entonces a mí me preocupa el doble discurso cuando se habla en un gobierno de que la preocupación de los derechos humanos de las niñas y los niños es lo fundamental lo principal y que pasa con los niños y niñas pero a los niños y niñas migrantes nunca se nos toman cuenta los niños y niñas migrantes no somos a parecer objetos de derechos humanos como les dije un bebé estuvo encerrado cuatro horas en una prisión la señora pedía pañales y ni siquiera un pañal le pudieron entregar entonces yo quiero hablar de ese doble discurso y que cuando se hagan políticas también se incluyan a estos niños y niñas que están creciendo en el país porque por suerte yo tuve canales gracias a mi familia que me dio protección de poder como evocar mis frustraciones en la educación y poder venir acá y hablar ahora de este tema pero hay niños que no van a tener la misma situación que yo niños que van a ir a parar al cename niños que van a estar probablemente en barrios segregados y en colegios segregados que no van a tener la misma educación que yo y que va a pasar con esos niños y niñas chilenas que va a pasar cuando vean que hay una sociedad que no los acepta que hay una sociedad que discrimina a sus papás eso es lo que yo quiero decir muchísimas gracias muy bien que se nos haga ver la temática tan invisibilizada de la segunda generación de los hijos de migrantes ya sean si menos o no si menos es un tema en el que claramente estamos todos atreves porque ni siquiera lo hemos visto suficientemente antes de pasar la pregunta yo quisiera preguntarles a ustedes también que me respondieran desde su perspectiva hoy en día el eslogan es que hay que ordenar la casa ¿verdad? y eso da la impresión de que la casa antes estaba muy desordenada de que hubiera pasado algo antes y ahora se está revirtiendo para mejor los que hemos trabajado esta temática durante años no tenemos la misma perspectiva y quisiera saber yo ustedes como migrantes sienten que antes de ahora de este gobierno la casa estaba desordenada y que ahora se está ordenando una pregunta al día nos plantean que iba a haber una migración en el contexto de la casa segura ordenada y para eso nos plantearon una regularización de la población migrante según los cálculos del gobierno que nadie sabe muy claro de dónde saca las cifras porque digamos que esta línea se equivoca políticamente a lo que hace hablan de 300.000 personas que están en situación irregular o sea 300.000 personas que en Chile no tenían sus papeles al día o tenían un trámite pendiente y a partir de eso nos da un proceso de regularización que involucra a 150.000 entonces la primera pregunta que nos hacemos es si las 300.000 personas existían por una cifra para los medios y qué pasó si no con las otras 150.000 de eso es un año y la cantidad de gente que ha recibido visas desde que comenzó hasta ahora es mínima hay más de 120.000 que aún no tienen nada y nosotros le preguntábamos a Julián y se lo preguntaba directamente a los directores del DEM qué va a hacer esta gente durante un año de qué va a vivir porque si no está regular no puede trabajar entonces quieren que la gente viva no sé del aire probablemente de un año hasta que reciba el Estado que hace lo que creemos a partir de eso es que lejos de regularizar lo único que ha generado es mayor que regularidad porque esa gente que antes podía acceder a un empleo más o menos regular hoy ya no lo puede porque no tiene papeles para eso y encima él y el patrón van a ser sancionados según dice el gobierno por otra parte yo no creo que ustedes se recuerden en ningún momento de los años anteriores a 200 personas varadas en la frontera y esos que tenían la posibilidad de la misa económica había todo un apoyo a Venezuela y todo eso y en concreto 200 venezolanos varados en la frontera entonces las medidas restrictivas de este tipo lejos de parar el fenómeno social lo único que hacen es agravarlo todas las empresas mundiales nos muestran que ni las barreras de alambre de púas ni las barreras de concreto de cemento que quiere hacer ni las de papeles ni los machetes de piñera detienen los procesos sociales no estamos hablando de cifras estamos hablando de gente que una necesidad muy grande tiene que dejar toda su historia toda su vida para encarar otra situación si vemos lo que pasa en otros continentes nos damos cuenta de la realidad de cómo son las cosas la gente cruzando el Mediterráneo para tratar de salir de la situación y aquí vienen desde Venezuela acá y se quedan montados en la frontera entonces no nos pueden decir que hoy día han logrado una migración segura irregular y ordenada está más desordenada más insegura mucho más para los migrantes obviamente y mucho más irregulares para responder un poco a esa pregunta hay ciertas cosas que hay que visibilizar para entender si realmente estamos ordenando hace un año atrás una persona migrante demoraba 24 horas en estampar una visa ahora la cita para esta agujería está demorando casi 37 días ¿no? eh te meten en una lista espera y esa lista espera una vez que te estampan la visa tiene que tomar otra cita para eh para PDI para poder registrar la visa si te pasan 30 días te cursan una multa o sea estamos condenando ¿no? porque aquí hay un interés de sacarle recurso a los migrantes eh a veces si pasa esos 30 días PDI no te va a registrar la visa tiene que volver a la a esa agujería hay que tomar otra cita son 35 días más porque te van a cursar la multa calculando la multa tiene que pagar hay que volver a la extranjería a entregar el voucher de pago en eso son cuánto 35 días más y para PDI de nuevo hay que tomar cita para registrar la visa o sea un migrante hoy en día es probable que está pagando 4 o 5 multa por un concepto de sanciones o sea buen negocio ordenando la casa eh otro eh otra cosa que tiene que ver con ordenar la casa eh el migrante que antiguamente tenía la posibilidad de moverse en el país buscando trabajo ahora tanto sanción sanción para el migrante para la empresa la regularización del migrante desde siempre en la mano del estado de Chile lo deja a mano del privado o sea la persona que tiene empresa defina la regla de juego para que ese migrante esté en situación regular o no estamos ordenando la casa todavía eh dijeron con eh la nueva eh orden para regularizar ordenar la casa se va a detener la migración y regular vimos no hay una crítica a la población venezolana sigue entrando pero están ordenando la casa pero ¿qué hay detrás de eso? Construir una forma de eh de lucha entre los grupos para que eh el migrante que se siente en esa situación difícil vea al otro migrante como enemigo cosa que no va a pasar en la comunidad migrante porque somos un poquito más inteligentes de la persona que está ordenando la casa porque nos vimos entre migrantes como hermano ¿no? porque pusieron la visa a la población maritiana se supone que pusieron una visa democrática a eh Venezuela ¿no? pero durante el año dos mil dieciocho a diecinueve han entrado más de trescientos mil migrantes venezolanos a Chile pero dijeron que tenían que tener visa ¿no? entonces eso son situaciones que está mostrando que hay una cara y esa cara tiene un estado detrás tiene una forma de planificar la política pública ¿por qué? porque aquí queremos personas que no sean ni tan negro ni negro pero que sean europeos ¿no? porque los sudamericanos para la Copa América sí somos suramericanos ¿no? porque aquí hay fiesta hay fútbol cuando queremos ir de paseo vamos al Caribe porque es exótica hay personas de otro color otra comida otra forma de disfrutar la vida pero se olvidaron que a República Dominicana le impusieron este mismo gobierno de 2012 la visa consular ¿no? pero cada vez que quieren viajar viajan a la isla de vacaciones a mirar nuestra cara ¿no? pero nosotros no tenemos derecho de venir a ver realmente qué tan ordenado y yo siempre parte con esa premisa la migración haitiana fue producto de la participación de Chile en la estabilización de Haití 2004 porque Chile mandó soldado a ordenar a Haití entonces ¿cómo quiere que los haitianos que viven en una situación de pelea de lucha no van a querer venir a ver a esta persona que nos están ordenando como sea su casa qué tan humanos son porque a nosotros dijeron que estamos destruyendo Centroamérica a través de la y otra cuestión que viene en Chile en la estabilización de Haití es la entrada del Corriera en Haití que hoy en día la OEA tiene que responder antes la Corte Interamericano de los Derechos Humanos por la necesidad de renovar su estatus en Haití introdujeron la enfermedad más de 10.000 huertos o sea el Estado de Chile es partícipe porque participó en la fuerza de la minustad entonces aquí también hay responsabilidad la gente que está huyendo de su país muchas veces son provocadas hay intencionalidad detrás que hoy en día que podemos consultarlo en todos los medios que hay responsabilidad yo no me voy a hacerme víctima de la situación pero están desordenando la casa porque hay muchas personas que hoy en día que están muriendo por situaciones de salud en la población migrante ¿por qué? porque la casa está muy desordenada no pueden encontrar sus documentos porque hace un año están esperando la regularización que no ha llegado y no tenemos fe que va a llegar porque el mes de julio va a terminar el proceso y hay más de 40.000 haitianos que no tienen antecedente penal para reclamar su visa entonces aquí estamos frente a una situación de irresponsabilidad que alguien tiene que responder y la comunidad va a seguir viviendo acá va a seguir viviendo acá intentaron con el retorno humanitario pusieron un avión ¿cuánto fueron? no más de cinco no más de dos a tres mil ¿no? entonces ¿qué está pasando? ¿será la necesidad mandarlo de vuelta o organizar para que en este espacio que eligieron encontraron la vida que andan buscando? muchas gracias y al pronto ¿no se siente bien? es que a veces lo que yo me pregunto es como ¿qué buscan los gobiernos o en este caso específico el gobierno de Chile cuando dice que quiere una migración segura y ordenada cuando todos los estudios que hay indicaciones que hay y la misma experiencia te dice que los migrantes van a migrar igual porque es una necesidad entonces al poner más obstáculos obviamente lo que están incrementando es la migración irregular todas las irregularidades que los migrantes llegan en precarias condiciones que se quedan en precarias condiciones acá entonces mi pregunta es como ¿qué es lo que quieren cuando dicen esto? ¿quieren ganar más votos? ¿o quieren disminuir la migración porque no quieren haber gente indígena acá gente de color acá gente de otra nacionalidad acá o no por ejemplo tomen el caso de Estados Unidos ¿no? lo que ha hecho ahora o sea ellos también están diciendo no nosotros queremos ahora una migración también ordenada y seguridad seguridad para la gente nacional y están haciendo acciones verdaderamente inhumanas en la frontera y ahora vemos que con el caso de las 200 personas varadas en el norte del país también son inhumanas no hay nada de seguro no hay nada de ordenado o sea algo de seguridad y algo de orden entre comillas ¿para quién? ¿para la gente de Chile? ¿para los gobernadores? ¿para que vuelvan a ser electos por este discurso xenofóbico y por este discurso nacionalista que está habiendo en el país? esas son como las preguntas que a veces como que quisiera tener respuesta y busco y a veces no sé cuál es la respuesta pero sinceramente es como es como muy frustrante muy frustrante cuando hablan de estas palabras y cuando se ve que en realidad no es así y así la gente compra el discurso ¿y cómo se ve esto? porque se ve como lo que opina la gente en las redes sociales y ya no sé si son votos o son personas de verdad pero se nota y se ve y lamentablemente es lo que está pasando ahora no solo en Chile sino en muchos países del mundo y es lo que yo creo que tenemos como contraargumentar y contraargumentar con hechos reales qué es lo que está pasando muchas gracias muchas gracias Andrea comparto con ustedes lo que has dicho abrimos la pregunta para las asistentes hola buenas tardes mi nombre es Priscila Molina soy profesora de lenguaje en un colegio de la comuna de Pedro y Reserva con un alto nivel de vulnerabilidad con estudiantes venezolanos haitianos dominicanos chilenos más que una pregunta quería partir con un comentario desde la axioma de que el lenguaje crea realidades la semana pasada he venido a todos los conversatorios invitar a mi papá mi papá tiene 70 años otra generación otra educación incompleta y él ve mucha televisión y se informa a través de ella y sabemos de la manipulación mediática que hay a través de todo lo que se publica lamentablemente y él utiliza palabras como negrito los extranjeros gritan el peronito el olor fuerte por las comidas que consumen alimentado por esto que él visualiza en la tele entonces lo que me produjo venir con él invitarlo con una intención claramente más profunda que eso lo escuche conversando y preguntándole que le había parecido este conversatorio él culmina la conversación con una frase con la que me quedo y con la que me sentí muy orgullosa que le hiciera esta reflexión a su manera que dice es encachado escuchar a una persona cuando sabe hablar sobre esto o sea para él era más válido cuando alguien habla sobre migración cuando lo ha estudiado y cuando lo ha analizado con datos concretos entonces para él cambió la perspectiva y la mirada totalmente entonces mi pregunta apunta a cómo nosotros en mi caso que soy profesora y que tengo cero herramientas y como ustedes bien decían hay que ir de alguna manera improvisando con estos niños que muchos no hablan español o tienen que escuchar clases en las que no entienden la comprensión de lectura no se da por temas naturales cómo esta improvisación nos puede llevar a crear o a lograr los objetivos efectivos que nosotros buscamos a través de la misma educación que entregamos día a día porque si bien podemos tener el título en la mano podemos ir actualizándonos asistiendo a este tipo de convocatorias tratando de leer algo el sistema no nos está dando la educación que necesitamos para ir tomando esta herramienta y aplicarla día a día en la sala de clase entonces primero dejar el comentario que ojalá viniese gente que no solamente está insertada en este mundo profesional sino que también viniese otro tipo de público que quizás está un poco cerrado escuchar estas cosas desde la experiencia que tuve con mi papá y con la que salí muy orgullosa de haberlo escuchado Muchísimas gracias gracias por el testimonio a la esperanza a los que siempre estamos organizando este tipo de actividades no sé ¿quieren tomar tres preguntas y después responder? ok Hola, buenas noches mi nombre es Cristian Paredes es antropólogo y estoy ligado al tema de los migrantes con la educación de Urta español-laistiano el año pasado o sea en este año se presentó una pregunta para John Claude que bueno que tú señalas el tema de la minucia en el año 2004 este año se presentó en el Congreso de Antropología del 2009 un trabajo acerca de eso que tú señalas pero eran solamente hipótesis y había dos ideas que yo me gustaría preguntarle porque nos da unos tips a nosotros una era que el año 2004 cuando fue la ocupación chilena con las tropas de la minusta donde había otras tropas de los países que coincidían además con los países que participaron en el Plan Cóndor estas tropas que además eran empujadas por Estados Unidos tenían el segundo abordo que había sido de la central de informaciones de la dictadura en Chile en Chile quisiera saber si tú tienes alguna relación respecto a cómo salieron los haitianos cuál era su proyecto migratorio y cómo hubo la relación entre los militares chilenos y las empresas agrícolas en Chile sobre todo las vitinícolas segundo el tema de la salida ahora de los aviones que también tienen que ver con otro tipo de aviones porque hubo una empresa de aviones o dos empresas de aviones que participaron de los ingresos en los egresos en la salida ahora con estos aviones que fue el gobierno si también tiene relación que apenas sube el gobierno de Piñera de tratar de sacar rápidamente a los haitianos para poder cubrir tapar cómo ingresar irregularmente en el movimiento clásico de personas eso Buenas noches muchas gracias bueno primero quiero reconocer al trabajo de la academia y de todos los organizadores de este evento porque en conversatorios pasados había salido un poco esta inquietud de bueno siempre estamos hablando de nosotros sobre los migrantes siempre estamos hablando de ese otro al que nunca invitamos entonces creo que es notable que hayan dispuesto este tercer capítulo de esa manera yo tengo una pregunta para John Claude que tiene que ver con el idioma si tú la experiencia que has tenido trabajando acá en Chile podrías podrías decirnos si hay interés de parte de los locales por aprender o incorporarse al creol y si de esa manera crees que tú si opinas qué opinas si de esta manera se podrían apaciguar las tensiones es decir si podría ser de algún beneficio una incorporación no de ustedes como comunidad creol hablante sino más bien de los locales incluirse al idioma de ustedes y por último un comentario con lo que decías Andrea lo que preguntabas yo vengo de México y te puedo comentar que en México la gestión de la migración a mí me parece si me concedes un poco la sospecha de la conspiración tiene que ver con recursos y plata porque de alguna manera y eso se dijo en el conversatorio pasado la irregularidad y John Claude lo vuelve a decir aquí la irregularidad de personas es propicia para que los sistemas saquen multas y sanciones es decir la irregularidad permite generar un negocio eso es a lo que voy a decir en México ahora está pasando una crisis tremenda y que tiene que ver con Trump y es un poco lo que comentaron ustedes esto es más bien un comentario Trump y México es decir Trump y antes Manuel López Obrador acaban de firmar un convenio un convenio que realmente no se sabe a la sociedad no nos han dicho más allá de los medios de qué se trata pero todo indica que vamos a ser el tercer país seguro entonces de repente escucharlos a ustedes en esta serie de conversatorios me provoca resonancias con lo que está pasando en mi país y creo que apunta a ello aquí afortunadamente este país Chile me refiero todavía no conoce y espero que nunca lo haga la delincuencia organizada espero que en ninguna dimensión y mucho menos a la dimensión que la conocemos en México y en México uno de los grandes problemas tiene que ver con que el crimen organizado que no es ese digo todo con botas y sombrero a caballo en grandes como las muestras en las películas la gestión de esas personas la toman por derecho las organizaciones criminales es decir donde hay un estado ausente estas organizaciones se apoderan se apersonan ahí entonces desgraciadamente yo creo que como decía John Claude y en otro conversatorio la gestión de los migrantes tiene que ver creo yo en gran medida con hacerlo un negocio muchas gracias bueno la primera pregunta para los tres yo creo en el fondo tiene relación con los desafíos del entorno escolar en materia de migración no sé quiénes de ustedes quieran repetirse y después le damos la palabra a John Claude para que nos dé la respuesta nosotros desde la experiencia que tenemos de Quilicura para responder a las iniciativas que se debería tomar en tema de integración de los niños en los colegios desde el año 2016 se empezó a hablar en los colegios de la migración principalmente en Quilicura porque vimos que a los niños todavía tienen más conciencia de la situación ¿no? entonces lo que se hizo era salir a los colegios a enseñar a los niños qué es la migración ¿por qué? porque en Quilicura hay niños que viven en sectores como los masculinos que están estudiando en San Luis entonces al dejar el espacio físico el sector donde nació donde está creciendo para ir a estudiar en otro sector de la comuna es una migración pero esa migración nunca se habla pero cuando uno habla con los niños desde la migración desde la migración urbana entiendan pero ahí empiezan a entender que la migración realmente no es un tema ¿por qué? porque si ellos están dejando el sector donde nacieron para ir a estudiar en otro sector quiere decir que puedo transitar puedo cruzar la calle para ir a aprender entonces desde esa base hay niños que han manifestado voluntad de ir a estudiar al exterior pero también tenemos que reconocer que Chile está perdiendo mucho beca al extranjero ¿por qué? porque es una manera de los pudientes de hacerlo entender que la migración es algo negativo entonces en los sectores pobres no hablan de eso pero sus hijos están becados en Alemania becados en Suecia en México ellos son los que van a venir a ser ministros después ¿no? ¿por qué? porque lo mandaron a formal para que tengan la posibilidad de mantener la hegemonía y controlar más el país entonces lo que estamos haciendo para que eso nos siga ocurriendo en esa comuna principalmente es hacer charlas con las embajadas explicando a los jóvenes las posibilidades que hay para ir de estudio en el Walking Day ir a Nueva Zelandia a aprender inglés porque de aquí a 20 años Chile va a tener una crisis de profesional que pueda resolver porque hoy en día si quiere hacer un doctorado tiene que manejar inglés porque sí o sí tiene que manejar un idioma porque los documentos todos los documentos no están en español entonces lo que estamos haciendo ahí es impulsar a los jóvenes a ver en la migración tanto una oportunidad para mejorar la vida de su familia pero una oportunidad para proyectar el futuro que quieren tener y en población como la de Giligura que tiene una alta tasa de personas con vulneración o con situaciones vulnerables es una gran oportunidad hicimos la primera feria de movilidad humana y ahora en agosto viene la segunda con las embajadas las instituciones que trabajan con esos movimientos yo siento que ahí se tiene que apuntar porque realmente el Estado no va a invertir en formar sus profesionales para trabajar en la temática porque para ellos es una pérdida la segunda pregunta que se hizo el participante sobre la migración haitiana y la MINUSTA el proyecto de la migración haitiana hacia América Latina partió a partir de 2004 2004 cuando llegó la troca de la MINUSTA empezó a pasar situaciones críticas en Haití como el tema de secuestro que llegó los colombianos que participaron también los brasileños que estuvieron ahí hay grupos haitianos que aprendieron a secuestrar personas entonces grupos de familias que tenían mayor posibilidad empezaron a mandar a sus hijos a otro país mi caso fue particularmente dentro de estos casos porque en 2007 cuando estudiaba en la facultad de ciencias sociales manifestación contra el primer ministro un compañero recibió un disparo anteriormente mi hermano fue secuestrado en 2004 hasta este momento no hemos encontrado el cuerpo entonces ahí tuve que elegir dejar el país o luchar pero tenía las dos oportunidades y la República Dominicana pero situación que nunca he querido hacer porque por la situación de tensión que hay entre República Dominicana y Haití y nos dio la posibilidad de venir a Chile con posibilidad de estudiar pero cuando llegamos acá la situación era más difícil de lo que pensábamos pero pusimos meta y se logró salir adelante es una decisión de cada familia una migración haitiana hacia América Latina 2007 aproximadamente 150.000 haitianos viajaron a Brasil Brasil tenía la mayor colonia haitiana a partir de 2007 en adelante pero después la migración empezó a fijarse en Chile estará hace un poco en Chile porque todos estos países que estuvieron en la Minusca tienen hoy en día un joteo de haitiano como parte de la decisión de la población y a ver cómo es esta persona que nos vienen a organizar pero el tema el interés por el idioma es un desafío la población chilena tiene ese desafío grande que es la habilidad idiomática que hoy en día hay interés sí pero falta impulsores que toman iniciativa para estar hoy en día en Quiricula están hablando de abrir el instituto de idioma gratis a la comuna o sea es una gran iniciativa para facilitar porque el idioma es un derecho humano porque hoy en día podemos ver lo que está pasando en el mundo de la economía todos se manejan a través de negocio y estos negocios para hacerlo tienen que manejar el código lingüístico y entender al otro para poder vender o comprar su servicio yo creo que hay interés hay iniciativa Quiricula este año va a tener la tercera curso de creor a funcionario y vecino de la comuna yo creo que más adelante esa iniciativa se va a materializar en un instituto que va a ofrecer esos servicios a la comunidad eso muchas gracias Francisco Andrea un pequeño comentario en lo que se refiere a la irregularidad cuando planteas la irregularidad como negocio sí ese es un aspecto pero es un pequeño aspecto el aspecto de fondo es que la irregularidad genera miedo y el miedo sirve para constituir un grupo de trabajadores precarios entonces necesitamos una gran cantidad de trabajadores migrantes en situación precaria consecuencia de la irregularidad y el miedo que eso genera cosa que es lo que muchos empresarios quieren mantener y en ese sentido ya el movimiento de acción migrantes ha intentado entrar en el tema de manera de tratar de acercar a los sindicatos a los migrantes que los migrantes a los sindicatos que los sindicatos no asuman como una competencia legal a los migrantes sino por el contrario los incorporan como parte del movimiento y trabajan juntos para levantar juntos sus propias reivindicaciones un poco respondiendo al comentario definitivamente yo pienso que hay fuertes intereses económicos cuando se trata de poner obstáculos a la regularización de las personas migrantes pero siento lamentablemente hoy en día que ya está superando inclusive los intereses económicos y se está como adiviendo políticas eugenicistas no me acuerdo como es el término evidente ahora pero como racistas o sea casi hablando como de nazistas o sea en el sentido de que si tú tienes un montón de gente ahora que está en campos de concentración en Estados Unidos que no los habían dejado ingresar que es mucha mucha gente y que podrían haber ingresado al país como indocumentados y trabajar y como por parte de la economía como siempre han hecho los migrantes en Estados Unidos indocumentados y no los están dejando hacer y los están reteniendo en campos de concentración eso te abre y además están gastando plata o sea ahí probablemente hay un negociado también claramente pero también están gastando recursos en todos esos migrantes que están reteniendo en esos campos de concentración entonces como que y no son migrantes como de buena posición económica son migrantes como de baja posición económica son migrantes morenos son migrantes indígenas entonces como yo creo que aquí hay como patrones que no solo están obedeciendo como a intereses económicos que son muy fuertes pero también están obedeciendo intereses racistas están obedeciendo intereses nacionalistas y eso es como lo preocupante que está pasando ahora con el tema de la migración a nivel mundial cuando vemos también estos mismos patrones en Europa y qué es lo que está pasando con los migrantes de los fugidos de África y qué es lo que está pasando ahora en Chile también con el mismo discurso y con solo ver a la población migrante como gente morena que está llegando gente negra que está llegando gente que habla distinto y eso es un bug a lo que diga pero si no definitivamente concuerdo con los intereses económicos y respecto a la educación lamentablemente como no hay una política pública clara respecto a lo que hacen en los colegios o por ejemplo que haya políticas interculturales multiculturales que vengan desde el gobierno de Fajos porque no solo es Santiago sino es todo un país y tal vez en el norte se podrían como no solo el tema del creole sino el tema como de las lenguas indígenas como el Aymara o el Quechua que no solo están trayendo a los migrantes bolivianos y peruanos en el norte sino también los propios chilenos que son pueblos quechua y aymaras y esas políticas no se han hecho ya con el Mapuzungun ha sido increíblemente difícil y yo creo que igual definitivamente es algo que hay que impulsar porque si bien yo felicito a las municipalidades que están haciendo cosas que impulsan este tipo de políticas ahí estamos a merced del funcionario o el alcalde que va a ser como de esa próxima municipalidad que va a hacer algo y estas otras municipalidades que no lo van a hacer entonces por eso hay que impulsar políticas públicas que puedan digamos dictaminar un proceso para todas aquellas municipalidades para todas aquellas regiones que tengan una política clara como de integral a estos niños y niñas que hablan distinto que hablan otros idiomas y como también enriquecer a través de esos idiomas a los propios niños chilenos ¿no? para que aprendan a hablar otros idiomas y eso muchas gracias damos un paso a la última ronda de preguntas la última tres preguntas buenas noches mi nombre es Indy Valenzuela primero que nada pues quiero agradecer al panel que nos preside ya de hoy por darme el creato conocimiento y pues a la universidad que fue la encargada de dicho evento voy a comenzar señalando que todos tenemos un trabajo algo y difícil porque aquí la palabra principal sería sensibilizar en el caso que me ocurre específicamente yo soy ciudadana de Elena yo nací en Chile pero mis padres a muy corta edad específicamente en 1980 se fueron a Venezuela donde realicé todos mis estudios y apenas tengo dos meses aquí en Chile yo soy abogada soy fiscal del Ministerio Público de Venezuela salí del país huyendo de ese país todos sabemos la situación grave que presenta Venezuela la situación política social de salud de seguridad es una situación sumamente grave donde yo por el cargo que presidía continuamente y puedo decir al diario observé pude escuchar la narración de parte de las víctimas de delitos de violación de derechos humanos donde yo llegué a decir en un momento determinado algo que nunca pensé decir ya perdí la capacidad de asombro cuando tú estás en un lugar donde ya tú no quieres estar porque ya sentías que me estaba afectando psicológicamente a mí porque a pesar que esas personas no eran familias pero son personas que tú tienes que atender y son tantas las atrocidades que escuchas por parte atrocidades cometidas por el Estado a través de sus funcionarios que llega un momento que tú sientes que te está afectando psicológicamente donde yo tuve que esperar más de dos años para que me llegara un pasaporte que nunca llegó porque sencillamente a los funcionarios públicos no les llegan los pasaportes para que no salgan de práctica tuve que salir por una frontera que estaba cerrada por una trocha como una delincuente es bien difícil esa situación porque yo no soy perseguida política pero por el cargo que tenía si se quiere yo tenía que salir así porque no me iban a dejar salir por el aeropuerto maiquetilla que es la ciudad de Carabé entonces en este caso yo soy una persona que tengo muchos conocimientos que he llegado a mi país de origen y en el cual tengo dos meses buscando trabajo y no consigo entiendo como abogado no puedo ver ser acá porque son otras leyes pero ya introduje toda la documentación necesaria entre la Universidad de Chile y todavía estoy esperando la respuesta y no he tenido respuesta y es que no he conseguido trabajo ni siquiera de secretaria y eso es algo frustrante porque tú dices yo soy una profesional que estoy capacitada que tengo tanto conocimiento que pudiera ayudar a muchísimas personas tengo tantas especialidades y que aquí no pude usarlo y es frustrante realmente porque como te digo uno llega a un país en este caso yo les decía voy a llegar a mi país de origen no creo que sea tan difícil conseguir algún trabajo en sobremanera porque yo era la jefa de la unidad de atención a la víctima yo tengo conocimiento en todos los delitos yo tenía víctimas de todos los delitos los orientaba los asesoraba entonces yo pues estoy acá contándoles mi experiencia que es algo traumática la que he vivido y que bueno cualquier aporte que ustedes pudieran hacer en relación a eso que yo les he comentado les agradecería más aún cuando no sé si acá habrá algún otro venezolano pero sabe lo difícil que es por lo menos en el caso de los venezolanos pedir los requisitos de la visa democrática todas las documentaciones que usted requiera para salir de Venezuela es terrible ¿por qué? porque las páginas las cierran todo se solicita por internet y las páginas todos sabemos que están cerradas entonces usted va a pedir los antecedentes penales que es uno de los requisitos para solicitar la visa democrática y la página está cerrada la página puede abrir media hora una vez al mes o quizás hasta menos se imaginarán la cantidad de personas que están metiéndose en ese momento y posteriormente que usted tenga los antecedentes penales que se los emite el Ministerio de Interior y Justicia entonces usted tiene que apostillar la página de apostilla tenía tres meses cerrada entonces ese tipo de situaciones que vivimos porque yo también me considero venezolana que se vive en Venezuela para poder salir entonces cuando usted finalmente tiene todos los requisitos entonces usted tiene que enviarlo al consuelo de Chile donde se demora de seis a ocho meses en que le invita una cita entonces ahí está la respuesta de la cantidad de venezolanas que se encuentra hoy en día en el norte de Chile muchísimas gracias a partir de las intervenciones que hicieron y que hicieron otras personas quería preguntarles ¿se puede considerar que la política migratoria que está el gobierno haciendo el gobierno chileno es la construcción de irregularidad como política porque eso le sirve a los intereses del capital acá y por otro lado el tema del racismo y todo lo demás tiene que ver con con un una carga que tenemos todos los países latinoamericanos desde la constitución como estados en donde miramos más a quien nos colonizó más que mirarnos entre nosotros la cara hola buenas noches mi nombre es José Serrano también soy inmigrante soy mexicano tengo 6 años viviendo en Chile yo vine aquí a hacer un doctorado en la Universidad de Chile y eso lo acabo de terminar hace un par de semanas precisamente y bueno coincido un poco con la afirmación del compañero en la mesa que decía a mí desde que tengo 3 años cada que un chileno me pregunta cuánto tiempo llevo acá y que no me conoce me dice bueno que ya soy chileno y uno quisiera que fuera un poco así por la por la afiliación que uno tiene hacia este país en donde uno vino a estudiar y ha sido acogido pero también llega el momento en los últimos años en los que ha sido como cada vez más complicado yo recientemente apliqué a una a una propuesta en la Universidad Católica del Maule para poder acceder a un postdoctorado y tuve que digamos tuve que recurrir a solicitar ayudas de otro tipo para poder agilizar mis papeles que tenía más de un año en trámite y recientemente recién la semana pasada se pudo liberar ese papel de la documentación para poder yo acceder a esta a esta aportación que yo podría hacer en la Universidad Católica del Maule al final esta esta supuesta orden de la casa al final lo que nos ha traído es más desorden porque la tramitación digamos normal de los papeles nos yo tengo ya un año con mi carnet vencido y no importa que yo haya venido a hacer aquí un doctorado que haya hecho mi trabajo de campo incluso en el parque privado del presidente sino que no importa qué es lo que yo haya venido a hacer o cuál sea el aporte que uno vino a hacer sino que uno tiene que formarse en esta fila de irregularidades para poder acceder a vivir dignamente y a servir con lo que uno sabe hacer como también la compañía de la Universidad y más quiero mostrar yo mi caso que por fortuna más o menos se va solucionando en los últimos días lo que yo quería exponer es otros dos casos que a mí me parecen muy curiosos también en torno a este asunto del desorden de esta casa hace un año yo conocí un personaje en abril del año pasado también ya había empezado este gobierno un personaje que vino a trabajar por dos meses contratado por la orquesta sinfónica del municipal de Santiago de origen de Estados Unidos y que había entrado con visa de turista para trabajar como músico profesional en la orquesta yo le pregunté si había tenido que hacer algún otro trámite extra adicional para poder trabajar remuneradamente en la orquesta y él me contó que no entonces lo indignante de esta situación es que claro que bueno que no haya tenido que pasar con ninguna penuria pero por otro lado es lo aberrante que incluso un organismo como la orquesta sinfónica del municipio contrate irregularmente a un profesional que viene a hacer un trabajo para ellos y que no tenga posibilidad de hacerlo regularmente porque obviamente es más fácil saltarse todas las trancas de esos procesos regulares y contratarlo de esa manera con todos los vicios digamos laborales y violaciones laborales que ello puede llevar aparte de eso también conozco a un amigo mexicano que también él lleva viviendo dos años acá en Chile y cada dos o tres meses él sale de Chile para regresar a México él viene contratado por una empresa en México su sueldo lo recibe en su cuenta de Banco de México y sin embargo lleva dos años laborando en una oficina aquí en Chile en una empresa transnacional que lo tiene ligado acá un proyecto pero sin embargo aunque su estatus laboral realmente es que está trabajando en este país para un proyecto que se está realizando en este país donde toma decisiones etcétera entonces al final lo que yo veo alrededor también es como no solamente dentro del nivel de la gente que tienen una formación digamos profesional relevante que supuestamente dentro de este ordenamiento de la casa iba a tener una relevancia y que iba a ser importante incorporarlos y todo eso para generar vías de acceso para que se nos abrieran las puertas más fácilmente al final tanto en los organismos privados como públicos al final lo que está sucediendo es que de todas maneras todos abrincan la misma tranca para poder incorporar a la gente extranjera que viene a hacer alguna otra actividad digamos remunerada en este país y bueno ya un comentario así gracias gracias damos paso a la reparta bueno a la abogada felicito su su coraje si bien usted ha vuelto a su casa el país que debió nacer con la familia que vivió pero ha sido difícil como para nosotros también ¿no? eso demuestra el país en el cual estamos viviendo ¿no? un país que quiere ser un país desarrollado pero quiere estambular si lo podemos decir de esta manera a la persona que tiene formaciones a la persona que tiene conocimiento que podría aportar desde su ámbito desde su conocimiento para mejorar ciertas áreas dentro de esa sociedad pero hay una falta de diligencia en cuanto a instalar políticas que podría realmente ayudar a mejorar la situación como lo que comentó el compañero de México sí es un país así donde lo que son oportunidades si no son de los grupos pudientes obviamente no va no va a ser cosas de revisar hace poco sabemos que el director de extranjería está en pleno cuestionamiento por otorgar una visa en menos de 24 horas si uno es amigo es conocido y hay un dicho en Chile también mejor tener amigo que tener plaga porque al tener amigo puede resolver los problemas de justicia que sabemos muchos de ellos han resuelto problemas de justicia porque tienen amigos muchos de ellos han solucionado solucionando problemas que realmente debería caminar cursar un camino real pero tener amigo conociendo cierta gente facilita ciertas cosas que lamentable que estamos en el siglo XXI en América Latina pasando esta situación lamentable pero lo que me queda a mí de pensar es que día mañana va a ser una crisis más profunda porque todos los profesionales que llegan a Chile de Venezuela hoy en día están en la bomba de benzina o sea han estudiado más de 17 años de estudio para estar parados en una bomba de benzina cargando auto el trabajo no no es algo malo pero que sociedad queremos construir que futuro queremos tener como el caso de la doctora de beca estudió en Cuba falleció en un paradero de la Biblia o sea eso debería provocar un revolvimiento ¿no? tanto para la sociedad chilena como para los migrantes es una persona es profesional estudió una de las carreras más complejas ¿no? pero murió en un paradero como si fuese un animal peor que un animal hasta para matar un animal en Chile construyeron espacio para matarlo entonces eso es el Chile que hoy en el siglo XXI está moviendo donde el dolor de la persona no es un problema no es algo que convoca mientras que esta persona vive lejos vive en el suburbio de la ciudad no es un problema pero va a llegar un momento ese está llegando porque como le dije los migrantes no solamente vienen a participar en la construcción como dicen trabajan en la construcción pero también van en la participación política porque a eso yo quiero interpelar a los migrantes hacer que de aquí a 15 20 años sean parte de la mesa de decisión de este país porque sin eso no vamos a poder exigir realmente lo que es justo lo que es real y la participación política yo creo que va a ser la segunda fase y va a ser una pérdida muy fuerte de aquí de aquí a 15 20 años yo creo que va a ser importante tener esa posición dentro de la sociedad para poder exigir realmente nuestra posición en esta sociedad una primera cosa puntual es el tema del movimiento en la agenda el ártico en muchos países la gente se puede pasar con el documento de identidad y eso hace que fluyen como turistas y después cuando se están con la establecimiento de un lado intentan reducir eso en algún tipo de visa de residencia muchos de los que migran van a ir separado porque nadie sabe lo que va a encontrar entonces va a tantear si las cosas funcionan si ve más o menos que es viable y trae a la familia o se queda por un tiempo y regresa pero es una decisión tan grande el irte a vivir definitivamente a otro lugar que requiere de todo un proceso entonces mucha de la gente comienza estos procesos de la forma más normal no es que estén mintiendo están conociendo una realidad y por eso su primer acercamiento pasa a ingresar como turistas porque no hay otra forma en ese sentido el movimiento de acción migrante en el movimiento de acción migrante estamos insistiendo permanentemente y más allá que parezca utopía hoy día es totalmente viable y en la necesidad de que se vuelva la discusión sobre la visa de los agentes la misma visa que utilizan para el MERCOSUR una visa que te permite llegar a cualquier país del MERCOSUR y establecerte por un año para realizar cualquier actividad legal y poder cambiar dentro de esa actividad eso te permitiría que la gente viera establecida y si quiere quedarse va a tener una situación sólida sobre la cual construir de lo contrario siempre están en situaciones sumamente débiles creemos que eso de la visa es un tema central para nosotros y hay que estar insistiendo permanentemente en ello más allá de otras alternativas porque esta es la única que te permite regularizar porque lo que nosotros tenemos que borrar con las políticas públicas en este plano es que la gente sea regular y si cae en irregularidad tenga un proceso para regularizarse y no al contrario cerrar las puertas para que no pueda regularizarse eso por un lado en lo que se refiere a estos movimientos en general humanos en la región y el otro tema que se planteaba ahí era el tema del racismo Chile se ha presentado siempre como un peristón racista yo creo que cualquier estudio que hagamos o lo que queramos verlo toda la región es racista desde la colonia nos constituimos sociedades racistas ¿se acuerdan de ustedes de las discusiones de los curas en todas si los pueblos originales tenían alma o no tenían alma? porque si no tenían alma se les podía tratar como animales se les podía explotar se les podía encadenar se les podía hacer esclavos entonces siempre el color de la piel fue un elemento que les permitía ir diferenciando a la sociedad para poder maltratar aquellos sectores que se querían explotar mayormente en el caso de Chile hubo todo un proceso de blanqueamiento en la sociedad hubo población negra y se ha mantenido sin embargo hay una plaza en el centro en Murato Gil obviamente queda Murato es parte del proceso de la sociedad en Santiago sin embargo toda la presencia negra en el caso de Chile estuvo oculta hasta el año 2000 y recién comienza a tocarse el té y cuando uno llega a Chile lo primero que le dicen entre las cosas para pintar el país es que es Chile es uno de Erika Magallanes todo es un poquito entonces uno comienza a pisar un poco el tarjet y comienza a escribir primero que hablo los mapuches es un tema super evidente pero si uno comienza a viajar por los países y yo pues trabajo he tenido que viajar bastante comienza a notar las diferencias entre la gente de aquí de Iquique Antofagasta Concepción no son iguales tienen la misma diferencia que tenemos los demás países en la región entonces creo que se ha pretendido el Estado permanentemente establecer un modelo un gen chileno rubio alto de ojos celestes que no existe pero es lo que te plantean y la gente se mira en muchos casos a sí mismo si lo vemos en las discusiones entre migrantes y nacionales aquellos que son racistas como pretenden y su mundo de discusiones es más blanco o menos blanco que el otro y sobre eso van cubriendo un montón de cosas ahora esos elementos que siempre han estado que se mantienen latentes crecen o bajan en distintas circunstancias y constituyen yo creo que uno de los elementos satálicos de la humanidad seguir hablando de razas cuando hoy se ha demostrado que no existe la raza hay una sola la raza humana y eso demostrado por los científicos que no son precisamente temas más progresistas los que trabajan sobre genética o el estudio del gen peruano el gen humana y el otro tema es que nos olvidamos siempre y claro que yo ya debía de interés el otro tema es que si cualquier estudio de historia nos lleva a que el origen de la humanidad es en África las primeras poblaciones grandes humanas son allá y de ahí se van esparciendo ustedes pueden ver en cualquier momento cómo han llegado para todos lados este lugar de los racines de las razas es no más que un elemento que ayuda a la discriminación a la imposición de un sector sobre otro y a que queden tratando de relegar a algunos sectores de la sociedad en el caso de Chile esto había estado relativamente tranquilo por decirlo tampoco pasaba tan tranquilo porque no había mucho como el tema de otros pueblos originarios pero comienza a explotar lo que tienen a los migrantes es más fácil es mucho más fácil identificar un enemigo externo uno tiene raíces acá si lo golpeas lo golpeas a él no está golpeando familias comunidades con presencia en el país y puedes cargarle toda la culpa de todo lo que pasa en el país según el momento entonces comienzas a fomentar y a desarrollar actitudes racistas xenófobas a partir de eso lo que se hace más evidente en los momentos de crisis hoy día que no hay las expectativas de empleo que habían hace tres años la gente de gobierno necesito un migrante no quita el empleo y ese negro esos son porque esos son así todas las funciones de ellos entonces esta identificación en torno al color de la piel en torno a la estructura que estaba más o menos oculta comenzó a reaparecer y reaparece y ya tiene fuerza nos espantamos un poquito pero es lo que siempre digo ese 10% 12% por ahí 8% no sé de gente que tiene una posición racista y que suscribe las propuestas de ¿cómo se llama el intendente que hablaba el otro día Felipe no Felipe no en que plantea todo José plantea todo 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 un modelo racista en crear la cosa entonces para él la gente no es igual según el color la piel y eso hace que comiencen a aparecer hoy día campañas que son muy peligrosas por lo que alguien se me ya la había anteriormente si la dejamos pasar se establece como sentido común ese es el otro punto que para nosotros central todo el trabajo que venimos haciendo como movimiento de tratar de cambiar el sentido común queremos un sentido común que se sustente en los derechos humanos en todos los avances de derechos internacionales que se han hecho que contienen el centro de la persona una política pro persona y en percibir el tema de interculturalidad como un elemento de construcción de la sociedad gracias muy importante para responder al abogado hay una organización que está viendo el tema específico de la convalidación de estudios que se llama el paciente inglés que está presionando para que se celebre el proceso que está presionando para que se incluya más tratados con los países que creo que es muy bueno y porque se han dado cuenta que es un problema es un problema para los migrantes que están llegando con títulos profesionales no solo de Venezuela sino también de Ipí y de otros países que no han firmado convenios con Chile para la convalidación de estudios y para que ellos puedan ejercer su carrera acá ahora el siguiente problema que pasa es que cuando ya los convaliden de encontrar un trabajo encontrar un trabajo en una empresa acá lamentablemente lo que los estudios han sacado es que en el caso por ejemplo de las mujeres que llegan acá con más altos estudios que las mujeres tienen un nivel nacional acá se produce una segmentación laboral donde las mujeres aunque somos profesionales estamos ocupando trabajos que las mujeres nacionales dejaron de ocupar hace mucho tiempo como trabajos domésticos por ejemplo cuidar a ancianos cuidar a niños y todo eso que pasó con las mujeres peruanas en el comienzo y no nos están aceptando digamos en los trabajos en las carreras que estudiamos entonces esa es una de las cosas que se está produciendo lamentablemente que podemos luchar en contra de eso que de hecho desde las organizaciones como de este feminista que compone el MAMA estamos luchando contra eso y acá por lo que vamos lo decimos porque la idea acá es que las mujeres por algo estudiamos lo que estudiamos y que queremos ejercer en un trabajo que queremos ejercer y lo otro que quería decir en cuanto como lo que habló Francisco en cuanto a la constitución no es algún problema solo de Chile el tema del racismo probablemente es de todos los países de la región yo vengo de Bolivia y en Bolivia el tema era bastante fuerte hace un montón de tiempo sigue siendo fuerte es un problema que tenemos que tratar como región pero si se dan diferencias igual Bolivia tiene un 80% que se identifica como indígena entonces nuestra dinámica es totalmente distinta a la dinámica que puede haber en Chile donde además los ministerios y los gobiernos durante mucho tiempo dejaron el tema indígena y ni hablar del tema de la población afrochilena entonces como han crecido los niños acá como les dije que fue mi experiencia de crecer con los niños acá los niños acá piensan que ser chilenos es ser sinónimos de blanco y lo que a mi me impresionaba era como no podían detectar porque recién ahora con la inmigración se está hablando del tema del racismo antes se negaba que existía racismo en las discusiones con mis compañeros para ellos no existía racismo existía el clasismo pero era una locura cuando empezaban a surgir estos movimientos como de cosas tribus urbanas y estaban todas las pelolais y que tú tenías que hacer para ser pelolais tenías que ser rubia tenías que ser alta tenías que ser flaca que todo eso como corresponde a la belleza eurocéntrica y aparte claro obviamente tenías que ser sobre el sector alto pero al parecer eso no era racismo para nada eso era solo racismo entonces como que claro hay que ir ahondando y viendo cosas que se dejaron de pasar por alto mucho tiempo y que ahora se supone que están haciendo por la inmigración pero es totalmente falso siempre hubiera muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos los expositores también agradecerles a todos ustedes la presencia y al museo y a la universidad academia humanismo cristiano este espacio de reflexión donde podemos significar algunas cosas gracias gracias aplausos 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 aplausos